Lo último en Noticias Caracol. Una de la tarde, 30 minutos. Lo último son los resultados del seguimiento al crecimiento de la economía en septiembre en el tercer trimestre revelados por el DANE. Sol Suárez, ¿cuáles son los datos más relevantes? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Según el DANE, la economía continúa por buen camino y en senda de crecimiento. Solo en septiembre la economía creció 12.8%, impulsado por todos los sectores productivos. El único que crece a menor velocidad es la agricultura. Por su parte, en el tercer trimestre la economía creció 13.2% comparado con el mismo trimestre del año pasado. Y en lo que va corrido del año, la economía está creciendo 10.3%. El aumento de las exportaciones, la mayor demanda, la capacidad instalada de las empresas y otros sectores específicos de la economía están impulsando este buen comportamiento. El director del DANE lo explica. Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, industrias manufactureras, aparece como dos actividades que se encuentran liderando el aporte de puntos de crecimiento. Pero en el caso del tercer trimestre tenemos un cambio de esa tercera actividad que más aporta puntos de crecimiento a la economía. Es la rama de administración pública, defensa, educación y salud humana, la tercera en aporte de puntos de crecimiento. Y aunque para muchos analistas lo preocupante es que el crecimiento no está generando empleos al mismo ritmo, al mismo ritmo, pues para el presidente Iván Duque es una buena noticia, porque según él Colombia es uno de los países pares con mejor crecimiento y además asegura que este crecimiento no es rebote, sino realmente un valor agregado a la economía. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol.